La puerta Hola que tal mis amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más a SOS hoy en su segmento Hablando Claro Bueno Realmente quiero que mis televidentes hagan conmigo este Hablando Claro como todas las semanas porque al parecer la situación del abuso policial se está saliendo de control en los Estados Unidos y esto está trayendo pero muchas muertes y muchas muertes innecesarias Antes de comenzar este Hablando Claro quiero decirle a ustedes que si su aseguradora de teléfono es Asurion que la cambien porque en realidad el costum de servicio de esa gente es decirle el servicio al cliente de esa gente es cero 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 es decir no sirve para nada no resuelven nada ¿Si? Bueno Señores Entonces en Luisiana y Minnesota se registraron casos ¿Ok? Que dice el mismo presidente Barack Obama no son aislados Un policía o policías blancos Mírenlo ahí Someten a una persona Ya la persona está esposada ¿Eh? Fíjense el video La persona está esposada ¿Ok? Y el policía agarra Y le tira No hay razón para eso Ya Mire Lo mata Mire Mire cuando saca la pistola Y agarra Y le tira Señores Dicen por ahí que una imagen Vale más que mil palabras Ese fue uno de los primeros casos Mire Mire Y el tipo está en el suelo Está sometido Mire eso señores Bueno No obstante eso En Minneapolis Minnesota Paran Un conductor Dicen que sea de paso Este no estaba ni siquiera manejando Estaba en el asiento Del pasajero ¿Ok? El policía le pide los papeles A la persona Simplemente se lo va a dar Y sin media palabra Agarra Y le dispara Él no ha hecho nada ¿Eh? Simple y llanamente Va a sacar una identificación Que el policía Le requirió Mire Mire el video completo ahí Que fue subido a YouTube Por la compañera Que si estaba conduciendo El vehículo Mire Mire cuando le dispara Mire Eso para que usted vea Que la tecnología Son teléfonos celulares Han hecho muchas cosas Mire Ahí se está desangrando Fíjese que todavía Tiene el cinturón De seguridad Puesto ¿Ok? Bueno Esta situación Trajo como consecuencia Que los afroamericanos Y todo el mundo Fuera a la calle A protestar Por estas situaciones Ahora bien Estas manifestaciones Se sucedieron en 18 Comunidades Aquí en Estados Unidos Incluyendo a Nueva York Rochester Donde detuvieron A 77 personas En Washington En San Francisco En Dallas En Nueva Orleans En Baltimore En Pitbull En Philadelphia En Detroit En California En Sacramento Esto Todo en protesta Por esta situación Miren los videos ahí Y amén ¿Qué pasa entonces? Otro afroamericano Que había estado En Afamistán De 25 años Llamado Mika Javier Johnson Coge un fusil Y comienza a tirarle A los policías Este muchacho Tiene un entrenamiento Como francotirador Y mató Cinco policías blancos ¿Ok? Y hirió Siete más La cuestión era Supuestamente Dicen los investigadores O el propósito Que tenía él Era dispararle A los policías blancos No a los negros Después Este fue reducido Con una bomba Mandaron en un robot Y que se yo Y fue sometido Lo mataron Pero antes de eso Se llevó a cinco policías Y hirió tres ¿Hasta dónde Vamos a llegar Con esta situación En la cual se considera Que es racismo? ¿Hasta dónde Vamos a llegar En esta situación Que se considera Que el mismo Donald Trump Tiene influencia Sobre esto Porque ha hablado De los morenos Ha hablado de los negros Ha hablado de los blancos Ha hablado de los hispanos Ha hablado de la fuerza O sea Todo para este señor Se resuelve con la fuerza ¿Ok? El mismo presidente Barack Obama Ha dicho que Habrá justicia En estos casos Porque imagínese usted Ahora ¿Cree usted Que estos policías Deberían ser enjuiciados? Vamos a la primera pregunta ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Manhattan Adelante mi señora Gracias por ser La primera llamada Yo quiero hacer La observación De que no solamente Eso Que yo lo viví Eso Las injusticias Que en este país Se cometieron Porque el policía Tiene fe pública Y iba A la justicia Y decía lo que le daba la gana Y se citaron Muchas sentencias Injustas Y al gobierno norteamericano Que deje a los dominicanos Quietos Con el asunto De los haitianos Agarrándose De que hay segregación racial No es Gracias mi señora Señores Esto es un caso Que hay que ponerle atención Vamos a hacer una llamada Vámonos ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Adriana De 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 Massachusetts Adelante Massachusetts Mi gente en Massachusetts Comenzaron Vámonos Dígame su opinión Bueno Yo pienso que Que ellos Están nerviosos También Por Toda la policía Que están matando Y Y se ponen nerviosos Y por eso Hacen esas cosas Pero yo no creo que Arrastramos Porque mataron También un mexicano Los cinco Que mataron ahora Mataron un mexicano También Gracias mi señora linda Como decía ahorita Esto es una cuestión Que hay que ponerle cuidado Esto no es Esta situación Se puede convertir En la punta Del iceberg Para que hayan más muertes De un lado Y de otro Vamos a la llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Gabriel de Massachusetts Adelante Gabriel Sí Por supuesto Claro Por supuesto Tienen que enjuiciarlo Y que le den una sentencia justa ¿Verdad que sí? Ese Ese es mi criterio Gracias mi señor Muy amable Por su opinión La gente no le gusta Hablar mucho Cuando se trata de policía Pero es que también Cometen unos abusos Tremendos Vamos a la llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Le habla Francisco Fernández De Manhattan Adelante Francisco Fíjate Yo diría que no es cuestión Yo diría que no es cuestión De salir a la calle A bociar Y a decir cosas Es cuestión De salir a la calle A educar a la gente A decirle ¿Qué tiene que hacer Cuando un policía lo para? Cuando una policía lo para Usted tiene que poner La mano arriba O dejarle ir volante Gracias mi señor Si no me tengo entendido Cuando el caso Del otro afroamericano Que mataron Con una llave Prohibida Tuvimos aquí A un entregador De la policía Y el dijo Lo que había Que agarrar Como te digo Y hacer Cuando un policía Lo detenía Pero que hay cosas Que se capan Vamos a la llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Con José De Massachusetts Si mi gente De Massachusetts Vámonos Tu opinión Con José De Massachusetts Mi príncipe Óigame Por el teléfono Oiga amigo Quítese esa verruga Andal Y para eso usted llama No pierda su tiempo Vámonos ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Él ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De... De Ron Dígame Su opinión De... La... De... De Ron Oye Tienes que bajar El volumen De tu televisor Para que me puedas Oír bien ¿Qué pasa? Ese hombre Era militar Entonces por lo menos Ellos Ellos no respetan Tampoco La policía No respetan Por lo menos Ese hombre fue militar Bueno Bueno No Eh... Señores Vámonos a la otra llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Buenos días ¿De dónde? Buenas tardes Hablo Miguel Ángel Del Bron Adelante Miguel Ángel Tu opinión Eh... Mi opinión es Que El primero Este es un país Que está lleno de odio Eso hay que verlo Eso es odio Que lo que hicieron Los dos policías En el video Se ve claro Que eso es crimen Eso es un asesinato Oye Esa gente estaba En indefensa Tal y como tú dijiste ¿Verdad? Entonces Tampoco era la misma forma De ese señor Que disparó Contra la policía Que no tiene nada Que ver con el caso Pero por lo pagamos Todo ¿Verdad? Exactamente Entonces Eso es odio Tenemos que revisar En la sociedad Que es lo que Que es lo que Que está sucediendo Tenemos que analizarlo Más a fondo Como tú dijiste Bien claro Comisionarte al señor Tron Oye Según agitador El chácalo de ahí Y dale un trompón Que yo pago Óyeme Yo creo que lo que entiendo Es que tiene que haber Más tolerancia Entre nosotros Los seres humanos Vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Yo creo que lo que entiendo Es que Un momento Dígame mi señora Estoy hablando Desde aquí De Manhattan Tienen que bajar Su televisor Mi señora Sí, un momento Un momento Un momento Por favor La huépera Mi doña La huépera Señores Un momento Las opiniones Las opiniones de ustedes Para nosotros Lo que pasa es Señor Dígame mi señora Nosotros no queremos Gracias por su opinión Hable de tolerancia Señores Ellos están entrenados Ellos están entrenados para eso Ellos tienen que esperar ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, buenas tardes Yo creo que deben de ser enjuiciados Porque No Sí, sí, mi señora Ellos deben de ser enjuiciados Porque yo lo que creo es que reina el odio y el racismo En segundo lugar Ellos no deben de hacer justicia a ellos Dejar que Dios es el que haga justicia Y tener disciplina Si han sido frenados Tú nunca has visto que un hispano mata a uno de ellos Siempre son los blancos Porque tienen odio racial Gracias, mi señora Gracias Su opinión es muy acertada Vamos a la próxima llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Hablo con Marco Adelante, Brooklyn Yo pienso que eso fue una justicia Que ellos hicieron Porque ellos no tenían por qué tirar la decisión Pero tenían en el suelo Así mismo Gracias por su opinión Gracias por su opinión Señores Antes de despedirme Les recuerdo de nuevo Vamos con esta última llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Conérico Adelante, Conérico Mi amor Tiene que bajar el volumen De tu televisor Ok Vamos a la próxima Señor director ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿De dónde? Hermano Yo le hablo Es Manuel Es Manuel Orlando Long Island Déjenme decirle algo Este es una de las policías Más seguras del mundo Aquí todo el mundo sabe Que este señor Tiene récords criminales El índice de criminalidad Son cometido por ellos Ya están perjuiciados Los policías Es que son los que crean Los crímenes en este país No se justifica Claro que lo mataran así Pero que el tipo Tiene una arma El tipo estaba amenazando A todo el mundo con el arma En esta semana Uno se robó un celular Y se llevó una luna roja Y mató una señora Y nadie habla de eso Gracias Aquí no son hispanos No son blancos Son ellos Los que están cometiendo El índice de criminalidad Más alto que tiene esta ciudad Son ellos Que lo cometen Padre amado Gracias mi señor Por su opinión Vamos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Ah Buenas tardes Habla Miguel del Bronx Dime Miguel Bueno Yo lo que creo Que el sistema de justicia Quiere que se preocupa Aquí va a hablar A Galger A esos pobres muchachos Que los asesinan Y ellos los encuentran inocentes Entonces el odio Que tienen las personas De color Es natural Que lo tengan Porque los policías Van a la corte Y ellos los cuentan O no encuentran El caso Razonable Para llevarlo a juicio Gracias mi señor Gracias muy amable Señores Ya tengo que irme El tiempo se me acabó Lo que tengo para decirles Simple y llanamente Que a la hora De comprar un celular Primero averigüen Que compañía Lo está asegurando Que compañía Lo está asegurando Sea Asurion No lo compre Que el servicio De esa gente Es malo Malísimo Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Gracias por ver el video.